Quiero invitaros a una lectura de la carta primera a los tesalonicenses capítulo 1 y versículos 9 y 10. Tesalonicenses 1, 9, 10 dice así la palabra del Señor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quiero hacer una observación en el versículo 9 y es que nuestra, la versión que acabo de leer, que es la Reina Valera revisada, pone os convertisteis a Dios abandonando los ídolos. El texto griego dice os convertisteis a Dios desde los ídolos, es decir, estabais en los ídolos y habéis pasado a Dios. Es simplemente una observación sobre ese versículo que le da un contenido tal vez más amplio. Ahora, la vida cristiana es identificación con Cristo. Lo he dicho el primero de los temas que he usado o utilizado sobre este asunto importante y no se concibe el cristiano si no vive a Cristo. Mejor dicho, es imposible un cristiano que no viva a Cristo. Tú puedes resistir la acción del Espíritu que reproduce a Cristo en tu vida, pero no puedes evitar que el destino que el Padre ha establecido para los creyentes se cumpla. Y el destino, la predestinación para los cristianos es esta, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por tanto, el propósito del Padre se va a cumplir. De ti y de mí depende que el Espíritu vaya modelando cada día en nuestra vida a Jesús. Pero todo cuanto tiene que ver con vida cristiana, tiene que ver con Cristo. De manera que el apóstol Pablo resumía esto en aquel versículo tan conocido de Gálatas 2.20, en donde decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde el momento en que yo creo en Cristo, deja de funcionar mi yo, egoísta y arrogante, y sustituyese yo el gran tú de Dios que es Cristo, para que yo viviendo a Cristo pueda vivir una vida de santificación y una experiencia victoriosa en todos los aspectos de la vida cristiana. Tres cosas quiero mencionaros esta mañana. Primeramente, ¿qué es el servicio? Y sobre todo, teniendo en cuenta que Cristo es el modelo, ¿qué es el servicio en la vida de Cristo? En segundo lugar, quiero hablaros del modo como tenemos que servir y finalmente, de mi responsabilidad y de la vuestra frente a la demanda bíblica del servicio. Primeramente, pues, ¿qué es el servicio? En el Nuevo Testamento se utiliza muchísimas veces palabras que tienen que ver con servicio o con siervos referidas a los creyentes. Se le llama esclavo en algunas ocasiones, se le llama diácono en otras ocasiones, se le llama ministro, en fin, varios textos o varias palabras, mejor dicho, que tienen que ver o que definen que el creyente es un siervo. Este versículo que leí al principio está expresando el testimonio de una iglesia. El apóstol Pablo dice, yo sé que sois creyentes por una razón, porque os habéis convertido desde los ídolos a Dios para servir. Luego el servicio va íntimamente vinculado a la vida cristiana. Abro mi Nuevo Testamento, comienzo la lectura del mismo y me doy cuenta que Pablo, Santiago, Pedro, Judas, todos ellos en sus escritos se califican a ellos mismos de siervos de Dios. ¿Algo más? Voy a Romanos capítulo 6, versículo 22 Y el apóstol le enseña esta verdad de esta manera Habéis sido rescatados, redimidos del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. El creyente es siervo por condición personal. Ahora, los creyentes somos siervos de Dios por una razón esencial, porque fuimos comprados por Dios. El apóstol Pablo escribe la carta primera a los corintios en el capítulo 6 y en el versículo 20 y dice, no sabéis que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Dios nos compró. Alguien puede preguntarse esta mañana Bueno, para Dios comprar algo es sencillo. Escucha el costo de esa compra sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20 Dios pagó el precio de la vida de su Hijo para comprarte a ti y a mí y hacernos sus siervos. Ahora, si estoy vinculado con Cristo lo que tengo que preguntarme es ¿Cristo fue siervo? De alguna manera Jesús es ejemplo de servicio y comienzo buscando por mi Biblia y arranco desde una profecía podía buscarlo en el libro, en el Pentateuco en varios ejemplos que se ponen allí o en los Salmos pero voy a pararme para no molestarme demasiado en una profecía y abro la profecía de Isaías el capítulo 42 y pregunto ¿Cómo presenta el profeta Jesús? y dice he aquí mi siervo de manera que Dios presenta proféticamente a Jesucristo el que había de venir en el tiempo como el siervo. Algo más voy al Nuevo Testamento y me digo la misma idea estará en el Nuevo Testamento o será algo de la profecía y abro el Nuevo Testamento y voy a Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 8 en donde leo estas palabras el cual referido a Cristo siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo el apóstol Pablo confirma lo mismo Cristo se presenta como siervo muy interesante que la palabra forma ahí en la carta a los filipenses es importantísima en el versículo porque en el texto griego o en el idioma griego no tanto en el texto en el idioma griego koiné esa palabra solo se puede usar cuando a lo que nos referimos es el resultado de algo interno ¿entendiste esto? bueno no mucho yo creo pero voy a poneros un ejemplo aquí tengo un papel ¿lo veis? solo puedo decir que esto está en forma de papel ¿por qué? porque es un papel luego siendo papel en su interior en su forma está en forma de papel pero al mismo tiempo esto es un bosquejo pero no todos los papeles están en forma de bosquejo están en forma de bosquejo ¿cuál? el que es un bosquejo de manera que esta palabra que explicada así la podemos entender bien es la que usa Pablo y dice Jesucristo el siervo existe eternamente en forma de Dios ¿por qué? porque es Dios y lo sorprendente es que este Dios admirable viene a servirnos por amor viene a entregarse por voluntad propia se acerca a nosotros en un servicio que ninguno de nosotros sería capaz de imaginar semejante servicio en semejante ser y a este siervo que viene enviado del Padre para hacer la obra de redención se le exige obediencia leo en Filipenses capítulo 2 versículo 8 se humilló a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz viene a mi mente tres textos de la escritura que vinculan a Cristo con el esclavo obediente comienzo por Hebreos capítulo 10 versículos 5 al 7 donde el escritor de la carta a los hebreos recoge un pasaje del salmo y allí leo lo siguiente ya que sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron me apropiaste cuerpo pero la cita tomada por el escritor de la carta a los hebreos está tomada valga la redundancia del salmo 40 el versículo 6 donde dice lo mismo pero no habla de me apropiaste cuerpo dice has abierto mis oídos y esa palabra un tanto extraño discrepante entre sí se resuelve cuando lo leo en éxodo capítulo 21 hablando de el esclavo voluntario por amor y dice que cuando una persona quería seguir sirviendo a un dueño porque amaba a su esposa y a sus hijos y no quería salir en libertad le decía al dueño quiero ser esclavo voluntario y el dueño lo llevaba a la puerta de la ciudad y delante de testigos perforaba con una ledna el óvulo de la oreja derecha y aquel hombre quedaba esclavo perpetuo por amor y Cristo dice padre me has apropiado un cuerpo para poder ser esclavo y esta dimensión no es posible entenderla desde el pensamiento humano es la gran revelación de Dios le pregunto a Cristo señor y el servicio que era para ti en tu vida y él me dice la biblia me dice el servicio estaba arraigado en su alma las palabras del señor son evidentes marcos capítulo 20 versículo 28 como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos no he venido tengo derecho para ser servido claro eres el Dios eterno pero no he venido para ser servido he venido para servir ahora yo le pregunto al señor y hasta donde eres fiel a ese ministerio y la biblia me responde en las palabras de Cristo en Juan capítulo 8 versículo 50 no busco mi gloria no he venido para ser glorificado no he venido para ser aplaudido no he venido para reinar he venido para servir en la condición de siervo obediente y entregado a la voluntad de Dios por tanto también pregunto a Cristo esta mañana y que haces tú como manifiestas cuál es la lealtad en tu servicio y la biblia me responde Juan capítulo 15 versículo 10 si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor quieres otra respuesta de Jesús Juan capítulo 8 versículos 28 y 29 le dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo y el que me envió está conmigo no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada notas no solamente viene para servir viene con un compromiso de servicio absoluto y dice nunca dejo de hacer lo que el padre me ha encomendado hago siempre lo que le agrada ahora hay algo más el servicio era el objetivo supremo de Jesús un día Jesús está sentado al borde de un pozo dialogando con la mujer samaritana sabéis la historia ¿verdad? y de pronto esos discípulos suyos que siempre tenían ocupaciones distintas a la de Cristo y tenían pensamientos diferentes a los del Señor en esa hora del día ¿sabéis lo que tenían los discípulos? hambre ¿y qué hacen ellos? se van a la ciudad a comprar no al supermercado no había supermercados entonces pero se van a la tienda y compran un paquete grande de comida y vienen a donde está Jesús y ellos con el paquete de la comida observan que Cristo está ¿qué? hablando con una mujer y sigue hablando y ellos tienen hambre y alguno de ellos se acerca a Jesús y dice vamos maestro come es decir si tú no comes nosotros no vamos a comer y nosotros tenemos hambre ¿qué le dice Jesús? mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra este es mi alimento el objetivo fundamental de mi vida es servir plenamente a mi padre y hacerlo en sujeción total con la voluntad del padre mira lo que dice Juan 5 30 yo no puedo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la voluntad del padre no es mi voluntad es la voluntad del padre me sobrecoge el compromiso tremendo de Cristo cuando en Getsemaní dice con gran clamor y lágrimas si es posible pase de mí esta copa este vaso pero no se haga mi voluntad sino la tuya que cumplimiento de servicio que acabe su obra el servicio en Cristo es un servicio de obediencia a un plan determinado antes de la creación del mundo Dios decidió salvar al hombre lo recuerdas bien no decidió salvar al hombre porque el hombre iba a perderse no hay nada en la tierra ni en el cielo que controle o conduzca la voluntad de Dios él es soberano y antes de crear el cielo y la tierra los astros los ángeles y el hombre Dios determinó salvar al pecador y ese servicio de salvación tenía que ser ejecutado en el silencio de un siervo que no da su voz en las plazas ni clama en las calles de la ciudad tenía un tiempo para iniciarlo y un tiempo para finalizarlo y ahí al inicio de su ministerio viene su madre y le dice hijo no tienen vino y él le dice ¿cuál es el problema que tenemos tú y yo con esto? no tienen vino tú y yo somos invitados pero la madre sabía que él iba a hacer algo dice además aún no ha llegado mi hora tiene un plan tiene un tiempo para comenzar el ministerio el Espíritu Santo de Dios desciende sobre él en el bautismo el Padre da testimonio este es mi hijo amado y Cristo comienza a actuar de ahí en adelante en el programa que había establecido su Padre desde la eternidad al final el siervo comparece delante del dueño y le dice Padre he acabado la obra que me diste que hiciese ahora ¿cuál es la demanda suprema de servicio en Cristo? porque yo me pregunto a veces oye está muy bien vivir a Cristo tengo que servir bueno voy a servir pero hasta dónde tengo que servir escucha lo que dice la Biblia yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas te das cuenta que la verdadera la demanda de servicio exige su propia vida y cuando Pedro contempla la obra del Calvario en su carta primera capítulo 2 versículo 24 dice quien llevó él mismo sobre su cuerpo nuestros pecados en el madero Dios establece un servicio que consistía en la entrega de la vida del siervo y si quieres leerlo con atención hoy tienes tiempo búscalo en el capítulo 10 de la carta a los hebreos en los versículos 5 al 10 donde se nos describe la oración de Jesús y se nos dice que él oró con gran clamor reí lágrimas al que podía librarle de la muerte y fue oído por su temor reverente puedes imaginarte una dimensión de servicio así ahora ya veo a Cristo y digo que gran ejemplo Señor pero Dios me dice pero tengo una demanda para ti Filipenses capítulo 2 versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús no te pide otra cosa no te está diciendo estás dispuesto a servirme no te está diciendo dame un tiempo para el servicio no te está diciendo ocúpate algo en la obra de Dios te dice tu vida tu pensamiento tu espíritu tu objetivo tu razón de ser es que sea semejante a Cristo Jesús en su entrega por eso Jesús dice en Apocalipsis sé fiel hasta la muerte y tú dices vaya demanda Cristo dice no no puede ser menos ¿sabes por qué? porque si yo vivo en ti y fui fiel hasta la muerte tú tienes que ser fiel hasta la muerte no quiere decir sé fiel y muérete o que te mate no, no, no dice sé fiel mientras vives hasta que te mueras mantente en fidelidad con Dios ahora esta demanda del creyente lleva aparejada la experiencia de conversión ¿recuerdas el versículo que leímos al principio? os habéis convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos por tanto hermano querido mi querida hermana ¿cuál es el título más importante que tú puedes tener en la iglesia? ¿cuál? ¿cuál es el título más grande que yo puedo tener en la iglesia? pues no es ser esto aquello lo de más allá y tener este conocimiento aquel conocimiento y ser capaz de ABCD no es eso el título de honor más alto que un creyente puede tener está expresado por Pablo en carta primera a los Corintios capítulo 4 versículo 1 tengannos los hombres por siervos de Cristo no me interesa que los hombres digan es el apóstol más grande el de mayor conocimiento lo único que me interesa dice Pablo es que los hombres me conozcan como esclavo de Cristo y ahí utiliza una palabra el apóstol Pablo que se utilizaba en el texto en el idioma griego para referirse al condenado a galeras de por vida el que tenía que remar hasta que se moría y Pablo dice esto es mi título de honor como vas a tener un título mayor que el de Cristo nadie puede ser más que el Señor verdad y que es el Señor he aquí mi siervo permíteme que diga esta mañana una frase que repito tantas veces que estaréis cansados de oírla la iglesia de Cristo está sobrada de grandes necesita siervos y esto es lo que tenemos que entender con toda claridad solo cuando tú eres siervo estás viviendo a Cristo cuando eres Señor estás robando la dignidad de Cristo aquí está todo el compromiso de la vida cristiana y además Cristo me dice ten en cuenta que lo que busca el mundo son categorías son títulos son honores fuera y dentro de la iglesia escucha lo que dice Jesús sobre esto entonces Jesús llamando a los discípulos les dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los potentados las oprimen con su autoridad más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo esto es lo que dice Jesús quieres otra otra expresión de Jesús la falta de visión en el cristiano se opone al servicio escucha lo que dice llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba ¿qué discutíais en el camino? pero ellos callaban porque en el camino habían discutido entre sí ¿quién era? el mayor entonces se sentó llamó a voces a los doce y les dijo si alguno desea ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos ¿entiendes esto? Mateo 9 33 al 35 tienes claro que tienes que servir si vives a Cristo hermanos míos amados es muy distinto llamar a la iglesia al servicio desde mi óptica que enfrentarla con Cristo y es simplemente lo que el Espíritu hace te presenta a Cristo y te dice estás viviendo a Cristo tienes que servir como Cristo sirvió ahora ¿cómo lo hizo Jesús? ¿cuál es el modo del servicio? en primer lugar sólo se puede servir desde la humildad lee un texto sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas dice el apóstol Pablo en Hechos recoge Hechos capítulo 20 versículo 19 de cómo sirvió él y dice lo servía de día y de noche con pruebas y muchas lágrimas el servicio trae aparejado pagar un precio y el fiel servidor que es Pablo en este caso reconoce su pequeñez y dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios primera Corintios 14 perdón 14 9 ya está 14 9 tenemos que entender con toda claridad que la Julián tráeme un poquito de agua dice que perseguí a la iglesia de Dios no soy digno de ser llamado apóstol el servicio eficaz en el ministerio y en la iglesia depende de la gracia voy a citar un texto gracias depende de la gracia el servicio eficaz depende de la gracia y Pablo decía cuando contempla todo lo que él había hecho que dice más no yo sino la gracia de Dios conmigo hermanos míos el servicio en la iglesia no obedece a programas obedece a identificación con Cristo el servicio el servicio en la iglesia requiere la dimensión de la gracia no la capacidad tuya que puedas hacer porque la obra de Dios no se hace con la fuerza del hombre sino con la fuerza de Dios y hay una advertencia muy clara en cuanto a la humildad cualquiera que se ensalce a sí mismo será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado una advertencia solene antes del quebrantamiento de la caída viene la soberbia y delante de la caída la altivez de espíritu proverbios 16.8 humildad en segundo lugar tengo que servir con buena voluntad escucha la biblia Efesios 6.7 sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres la disposición plena al servicio con corazón lleno de ánimo corazones animados ¿quién anima el corazón de alguien que tiene que que servir y sufrir al mismo tiempo? es un absurdo para el hombre el aliento está en Cristo que como ejemplo nuestro en la vida de servicio camina marcándonos es la ruta que tenemos que seguir tengo que servir con amor condición indispensable para el servicio y Pablo dice en Corintios capítulo primera a Corintios capítulo capítulo 13 que si tengo todas las cosas dones y todo lo que tú quieras pero no tengo amor soy como metal que resuena címbalo que retiñe de otra manera lo digo muy coloquialmente mi ministerio sin amor es ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia y la iglesia muchas veces está llena de ruidos que no son más que manifestaciones estereotipadas de un servicio humanamente programado Dios nos llama a ayudar a los que están caídos a socorrer a los necesitados a restaurar a los que han tropezado muchas personas en el mundo de hoy en el mundo evangélico hay cientos de personas en la calle que han tropezado y tú y yo podemos tropezar y tropezamos y no han tenido un brazo de gracia sino un dedo que los señala y estas personas están perdidas ahí afuera porque hemos tratado de servir a la iglesia sin amor necesitamos recuperar el amor y el servicio necesitamos hacerlo en el espíritu porque sólo en lo que se requiere de diligencia no perezosos perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor el Espíritu Santo produce calor en tu servicio impulsa tu servicio y la Biblia me dice que la obra de Dios no está en tu capacidad escucha la profecía no es con ejército ni con espada sino con mi espíritu y la iglesia necesita recuperar el control del espíritu y yo necesito vivir en el espíritu y la iglesia tiene que entender que solamente por el poder de Dios Dios hace su obra a través de nosotros pero que nosotros no podemos hacer en modo alguno la obra de Dios Dios viene a mi encuentro para decirme no sólo con amor sino también con mi espíritu por último cuál es mi responsabilidad hay un final feliz en el servicio sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís no es la temporalidad no es lo que va a pasar mañana o el año que viene es la perspectiva de eternidad Dios tiene una recompensa para el que sirve y una de las grandes bendiciones en el servicio ¿sabes cuál es? que el apóstol Pablo al término de su andadura cuando ya el servicio se había terminado y él esperaba el traslado a la presencia de Dios a través de la muerte que tuvo que sufrir él decía nunca estoy solo cuánto me ha ayudado esta verdad en mi servicio en mi ministerio cuando sentí la conmoción de las gentes y la burla de las personas cuando tengas una experiencia a lo mejor de soledad recuerda que aquel a quien has estado sirviendo está contigo ahora yo quiero preguntarte ¿cómo voy a sentir un estímulo para servir? escucha te voy a citar un texto de la segunda a Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió ¿para qué? para que el que vive no viva para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos sólo el motor que mueve el servicio es la cruz de Cristo cuando la cruz de Cristo la gracia de Cristo desaparece del púlpito de la iglesia no hay motor que mueva la congregación si la cruz de Cristo no mueve a un creyente y lo conduce al servicio no hay nada en la tierra que lo haga mover y es necesario recuperar esta gran verdad del texto bíblico murió por todos para que no vivan para sí mientras baja el grupo de alabanza para terminar esta reunión yo quiero contaros una pequeña historia que puede ilustrar esto en un lugar en un juzgado se juzgaba un caso muy curioso un niño había quedado huérfano sus padres murieron en el incendio y estaba recogido en la casa de un hombre del pueblo vinieron los familiares de ese niño al juzgado para demandar la custodia del niño y uno dijo yo soy el pariente otro yo tengo esto otro tengo aquello todos tenían muchas cosas que dar al niño y el juzgado el juez preguntó a aquel hombre y usted que ofrece como garantía para este niño y el hombre salió de donde estaba y vino adelante y le dijo al juez señor juez no tengo riquezas soy un hombre del pueblo pero quiero enseñarle algo y extendió sus manos en ellas había huellas de las quemaduras del fuego y este hombre dijo al juez mientras todos estaban en la calle yo entré a través del fuego y salvé este niño y el juez dijo llévelo consigo porque nadie le dará más de lo que usted le dio esta mañana el señor extiende sus manos delante de ti míralas un instante por favor mira las huellas que dejaron los clavos de una cruz mira una espalda taladrada mira una cabeza coronada de espinas siente el silencio del gólgota y entonces tomo hoy una decisión quieres servir a Jesús voy a pedir a los de intercesión que vengan aquí adelante vamos a escuchar una canción yo voy a orar antes pero quiero pedirte que si en donde tú estás sientes que debes decir a Cristo esta mañana Señor quiero servirte de una forma desinteresada yo voy a pedirte que te levantes ahí donde estás y vengas aquí adelante y podamos orar por ti y gozarnos en aquellas personas que están dispuestas a un compromiso de servicio ahí donde tú estás levántate sal y ven para que sepamos que Cristo está llamando gente esta mañana a servirle quieres servir a Jesús quieres hacerlo díselo con tu manifestación personal Dios os bendiga mientras cantamos podéis venir el resto de los que queréis entregar vuestras vidas al servicio del Señor para su gloria oramos Padre nuestro y Dios nuestro pongo en tus manos el ministerio de tu palabra en esta mañana no somos nada Señor pero tú eres el soberano y quiero pedirte para gloria de tu nombre que tu espíritu toque nuestras vidas para que no salgamos de este lugar como hemos entrado y tu pueblo tome la disposición de servirte en espíritu y en verdad gloria a tu nombre Señor por Cristo Jesús Amén 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 Gracias.